Lo que está solicitando, lo que está solicitando La mañana me se fue, los perros me dejé la puerta Como yo te acentré, que quería verla siquiera Y en verdad así pensé, de salir a donde fuera Y a sabanas tiré, para ir de la fe ya Yo no era la que se fue, donde fue muy bien la puerta A ver si va a correr, escuché mi voz y mi verdad Que me gritaba en la onda, para que me detuviera Y en verdad así me comprendí, y así comprendí de verla Que seguir a esa mujer, ya no barría la mesa Y en verdad así me comprendí, y así comprendí de verla Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana se quedó un sol y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana se quedó un sol y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta A ver si va a correr, escuché mi voz y mi verdad Me preguntaba la orden, para que me detuviera Y así quiere comprender, y así comprendí de verla Que seguir a esa mujer, ya no valdría la pena Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana se quedó un sol y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Esa mañana por aquella puerta de que quien se fuera Se quedó un sol ya mi corazón La mañana que me fue Tom se rompí en la puerta Eso es La mañana de mi mamá ¡Bueno, mamá! ¡Suscríbete al canal!